Chile y Argentina y se ha especializado también recientemente en temas que tienen que ver pues con todas las etnicidades en América Latina y particularmente pues en México. De esa manera pues vamos entonces a cederles el uso de la palabra a nuestras dos conferencistas del día de hoy. Por un lado vamos a iniciar me parece con la doctora Maya Macarán y después con Excel o tú inicias. Bueno entonces la presentación primero de la doctora Excel Maldonado y posteriormente de la doctora Gaya Macarán. Vamos a tener un receso hasta las doce y media, salimos al café y si no nos da tiempo por las exposiciones y por el apretado del tiempo que tienen las doctoras vamos a reunir las preguntas y respuestas después del receso si les parece bien y si terminamos el tiempo y forma pues nos vamos ya al receso pues sin con las preguntas y respuestas de las doctoras. Esperemos contar también con el tiempo de ellos y su amabilidad y tiempo y sin más pues yo ya les cedo el uso de la palabra entonces a la doctora Excel Maldonado. Creo que el micrófono ya está encendido de manera de que pues tienes pues un tiempo de unos veinte, veinticinco minutos para que se puedan hacer las dos presentaciones. Ok, este, bueno, buenos días. Este, bueno, sí, yo soy la doctora Rosel Terma Leonardo Medezma, le agradezco mucho al doctor Carlos Ordóñez por la invitación para participar en este seminario de felicidad, pluralismo jurídico y derechos humanos. Bueno, el doctor Carlos me pidió de favor que viniera a exponerles un poco de lo que yo he trabajado en mis investigaciones, que es sobre todo la parte del sur de América, ¿no? Específicamente yo he trabajado la cuestión, bueno, los problemas relativos al polo mapuche en Chile y un poquito en Argentina, ¿no? Este, Carlos me decía también este que presentara algo sobre Perú, ¿no? Pero, bueno, no quise ahí entrarle mucho sin tener tanto conocimiento, pero además me parece que hay problemáticas específicas en ciertos países del sur de América que merecen que estos países sean abordados como una unidad de análisis. Me refiero a países como Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, de los que también les voy a hablar un poco, ¿no? ¿Por qué pienso que podríamos tomar todos estos países países en relación a los pueblos indígenas como una unidad de análisis? Bueno, porque se trata de los supuestos países blancos, ¿no? Entre comillas, de América Latina, ¿no? Países en los que se supone no hubo, no había población indígena, ¿no? Ni siquiera había mestizaje, ¿no? En el que se ha negado sistemáticamente la presencia de estos pueblos en los que se les trató de aniquilar y en algunos casos se tuvo, digamos, bastante éxito desde la concepción y las políticas de los estados-nación, pero, pues, como vamos a ver ahorita, estos pueblos indígenas existen, ¿no? Y persisten hasta la actualidad, ¿no? a contrapero de estas políticas institucionales de genocidio, de etnocidio y de exterminio. Entonces, bueno, el primer caso del que yo les voy a hablar, porque es mi especialidad, digamos, es el de Chile, ¿no? Yo he hecho algunos trabajos sobre el caso de Chile y el pueblo mapuche, aunque el pueblo mapuche no es el único pueblo indígena que existe en Chile. En Chile, bueno, les voy a hablar primero en términos un poco más generales, tenemos una población total de 17 millones de chilenos, de los cuales la población indígena asciende aproximadamente a un millón 500 mil. Puede ser más, ¿no? Porque a veces las metodologías con las que se aplican los censos poblacionales con respecto a los indígenas específicamente suelen ser como un tanto mañosas, ¿no? Suele haber mucha negación hasta en términos censales. Bueno, aparentemente son pocos entonces, pero en términos políticos son sumamente significativos. Estos son los principales pueblos indígenas de Chile, son ocho pueblos indígenas aproximadamente, los Aymara, los Viaguitas, los Atacameños, Quechua, los Coya, los Cahuachar, los Rapanui, que más bien culturalmente tienen más afinidad con los pueblos y las culturas de Oceanía, pero por una arbitrariedad de la construcción de los Estados-Nación, fueron incorporados a esta entidad estatal que es Chile. Están los Yámana y está el pueblo mapuche con 84%. Estamos hablando en términos concretos de aproximadamente 1.300.000 personas pertenecientes a este pueblo indígena mapuche y los otros pueblos indígenas de Chile con menor población, ¿verdad? Pero en términos de reconocimiento de los pueblos indígenas, por ser un país bastante rezagado a este respecto, ha sido uno de los últimos países latinoamericanos en ratificar el convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, esto fue hasta el año de 2008. Tiene una ley indígena general, la 19.253, que data del año de 1993. No obstante, en la Constitución chilena hay una gran aberración, creo yo, en materia de derechos indígenas, porque no hay ni una sola mención, si ustedes revisan el texto constitucional chileno, no hay ni una sola mención de la existencia de pueblos indígenas en Chile. Ya no digamos que reconozcan sus derechos, ni siquiera reconocen su existencia. Hay una ley indígena general que se creó en el año 93, como les decía, en el año el contexto de la transición a la democracia, entre comillas, en este país, y bueno, y actualmente incluso hay riesgos de retroceso en la materia, porque ciertos grupos políticos conservadores, me parece que el próximo presidente, el propio próximo presidente Piñera, que va a repetir, ha señalado su intención de denunciar el convenio 169 a 10 años de su ratificación por Chile, pues se tiene que volver a ratificar la firma de este convenio y más bien pretende echarse para atrás y denunciar el convenio, o sea, renunciar al convenio. Bueno, esta es una imagen del pueblo mapuche de Chile, un pueblo muy aguerrido, es el único pueblo de América Latina, el único pueblo indígena que resistió, digamos, de manera exitosa la invasión colonial, que fue sometido hasta hace poco tiempo, en comparación con otros pueblos indígenas de América Latina, el pueblo mapuche fue sometido políticamente hasta el siglo XIX, en comparación, por ejemplo, en México, o sea, que fue sometido desde el siglo XVI, el pueblo mapuche resistió durante tres siglos e incluso llegó a ser reconocido por la corona española como una nación independiente. Bueno, esto es un poco de la historia del pueblo mapuche de Chile, la cultura mapuche de Chile se puede arrastrar hasta el siglo IV después de Cristo, después en el siglo XIV hay una invasión de los incas, siempre han sufrido múltiples invasiones a su territorio, el pueblo mapuche, en el siglo XVI, después de repeler exitosamente la invasión de los incas, tiene lugar la colonización española, en 1536 se da la primera incursión española en el territorio mapuche, se da la fundación de la ciudad de Valparaíso por el colonizador Diego de Almagro y comienza la guerra de Arauco, la guerra de Arauco entre españoles y mapuches, se dan múltiples rebeliones mapuches en las que destacan varios líderes mapuches muy guerreros, Pelántaro de Trarul, Caupolicán, se da esta política de fundación de ciudades por parte de los colonizadores españoles, en el siglo XVII tienen lugar ya lo que se llama relaciones fronterizas, la corona española se da cuenta que no puede dominar tan fácilmente a los mapuche, entonces los mapuche empiezan a vivir al sur de lo que es el río Biopío y los españoles al norte y tienen lugar relaciones fronterizas como naciones autónomas, ambas españoles y mapuches. Es en ese entonces cuando se da en el año de 1640 el parlamento de Kijin porque los españoles se dan cuenta que no pueden domesticar fácilmente a este pueblo guerrero y tratan de hacer las paces con ellos y es en este parlamento donde incluso les reconocen un estatuto de nación autónoma y así aparece hasta la fecha. El pueblo mapuche sigue reivindicando este parlamento de Kijin porque dice que es la prueba de que ellos fueron una nación independiente y que este tratado internacional no fue respetado por los chilenos cuando construyeron el estado nación chileno. Bueno, en el siglo XIX se da la fundación del estado chileno, se da una política estatal de inmigración y de colonización europea. En Chile coloniza en el territorio ancestral mapuche con colonos alemanes, italianos y suizos y tiene lugar la política de expansión territorial del estado nación chileno, la llamada pacificación de la Araucanía, que es una campaña militar que emprenden los chilenos en contra de los mapuche para apropiarse de su territorio. Es un proceso de una cuestión de franco despojo territorial. Y bueno, me llama la atención este término, la pacificación de la Araucanía. Siempre se le llamó así durante mucho tiempo en la historiografía oficial chilena, ¿no? Algo que en realidad no fue una pacificación, ¿no? O sea, el discurso oficial en aquel entonces era de vamos a pacificar a estos indios indómitos, ¿no? Y vamos a llevarles la paz, ¿no? Y en realidad se trataba de eso, de una campaña militar para incorporar su territorio al estado nación chileno que en aquel entonces estaba consolidando y pues que necesitaba ampliar sus fronteras internas. Tiene lugar también un proceso de reducción del territorio mapuche, cuando los mapuches son sometidos políticamente después de esta campaña militar, pues se toma posesión de sus tierras, se les confina en reducciones territoriales, ¿sí? Lo que antes eran vastas extensiones de tierra para los mapuche, donde ellos tienen sus propias formas de organización política, sus propias estructuras sociales y económicas. Entonces, pues ahora se les despoja de esas extensiones de tierra, ¿no? Y tienen que vivir en confinamientos territoriales. Ya para el siglo XX tiene lugar un proceso de rearticulación política del pueblo mapuche en el seno del estado nación chileno. Y bueno, ya más adelante viene este proceso de la reforma agraria de Salvador Allende, ¿no? Que les restituye parcialmente algunas tierras a los indígenas, pero después viene este otro proceso, la contrarreforma agraria, durante el periodo de Pinochet, la dictadura militar. Se da un proceso de individualización y mercantilización de las tierras mapuches. Incluso, bueno, en aquel entonces, Augusto Pinochet pronunció una frase muy interesante que dice que en Chile no hay indígenas, que todos, perdón, en Chile no hay mapuches, que todos somos chilenos, ¿no? O sea, una negación sistemática del pueblo mapuche. Bueno, este es un mapa sobre el territorio ancestral del pueblo mapuche. Bueno, ahí se puede ver cómo se fue reduciendo poco a poco el pueblo mapuche. Ancestralmente habitaba parte de lo que conocemos como Chile y Argentina. Entonces, ahí pueden ver en la primera figurita, ¿sí? Es el territorio ancestral mapuche en su conjunto, el Walmaco, le dicen ellos, es el país mapuche que abarcaba los territorios de lo que hoy son estos dos estados. ¿Y cómo se va reduciendo poco a poco ese territorio ancestral indígena? En la época de la colonia, en el siglo XIX, con la fundación del Estado chileno y hasta la actualidad, que enfrentan otro tipo de amenazas, a pesar del reconocimiento de sus derechos en el plano discursivo, ¿no? No constitucional, no legislativo tanto, pero sí en el plano discursivo, por lo menos sí dicen en Chile, que reconocen la multiculturalidad, que reconocen la importancia de los pueblos indígenas para la diversidad de este país, etc. No obstante, pues hay políticas neoliberales, hay políticas extractivas, ¿no? Y el despojo territorial que han sufrido históricamente estas comunidades indígenas mapuche no se quedó en el siglo XVI con los españoles, no se quedó en el siglo XIX con los chilenos y persiste hasta la actualidad, ¿no? Con lo que ellos llaman los nuevos huincas, ¿no? Huincas es un término que los mapuche utilizan para los invasores de tierras, ¿no? Que remite a los primeros invasores que fueron los incas, ¿no? Entonces ellos eran los, bueno, los incas y por extensión eran los invasores. Y desde entonces a los invasores de esos tierras les llaman huincas, que son nuevos invasores, ¿no? Españoles, chilenos y hoy en día las empresas extractivas. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación del pueblo mapuche en la actualidad? El pueblo mapuche en la actualidad lleva a cabo un proceso de reconstrucción histórica, ¿no? Hay múltiples alianzas con el pueblo mapuche de Argentina, ¿sí? Hay un proyecto de reconstitución como pueblo y nación indígena. Hay una reivindicación sobre este territorio ancestral, el Gualmaco, ¿sí? Que abarca los dos estados. Hay innumerables luchas contra megaproyectos extractivos, sobre todo los relativos a la extracción de recursos forestales y la construcción de hidroeléctricas en todo el territorio mapuche, ¿no? Porque ellos habitan sobre todo en el centro sur de Chile y en la parte sur de Chile, que es una parte muy bonita de este país, hay muchos lagos y muchos ríos. Entonces, pues para todas las, entre comillas, industrias extractivas, ¿no? Del norte del país, la industria minera, del centro, la industria forestal, se requiere algo muy importante que es energía eléctrica, ¿no? ¿Y de dónde van a sacar esta energía eléctrica? Pues la están sacando o la pretenden sacar del sur del país, que es el territorio ancestral mapuche, abundante en lagos, abundante en ríos y donde están sufriendo estas amenazas constantes de emplazamiento y construcción de diversas hidroeléctricas. Esto desde más o menos el año 2000, con el gobierno de Ricardo Lagos, dio inicio a esta implementación de este tipo de proyectos. Bueno, esa es una imagen sobre un graffiti de allá de Chile, sobre un problema que hubo ahí de lucha contra las hidroeléctricas en el río Pimaikén. Ese es el país mapuche histórico, digamos, el Hualmapu, el territorio ancestral mapuche, que, como les decía, abarca tanto parte de Chile como de Argentina. Era un territorio, pues, bastante extenso y en la actualidad, pues, queda muy poco ese territorio. Esta es la frase que les decía de Augusto Pinochet, que a mí me pareció muy significativa para esta ponencia, porque, como les decía al principio, estos países de los que les voy a hablar, no solo Chile, sino Argentina, Paraguay y Uruguay, son los países, digamos, de la blanquitud en América Latina, ¿no?, donde permeó mucho este imaginario europeísta, este mito de nosotros somos blancos, aquí no hay indígenas, y bueno, creo que esta frase es muy representativa de eso. Esto lo decía Augusto Pinochet en el año de 1979, y coincide con una frase que acaba de pronunciar recientemente el presidente de Argentina, que en un foro en Davos, Suiza, dijo, en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Y eso que su propia esposa es de origen ibanes. Pero bueno, esa es la concepción que tienen las élites en estos estados sobre su conformación étnica. Entonces, el otro país del que les quería hablar es Argentina. Argentina tiene una población total de 43 millones, de los cuales aproximadamente un millón y cacho, son indígenas. Hablamos de la existencia de 30 pueblos originarios aproximadamente, no obstante se han hecho estudios de que 56% de la población argentina tiene en su genética algún rastro indígena, a pesar de la negación. Y bueno, entre estos pueblos están los Atacamas, los Guaraníes, los Aymara, los Chales, los Charrua, los Mapuche, los Quechua, los Tampa, etc., los Huichi, los principales son los Mapuche, los Coya, los Toba y los Huichi. Ese es un mapa de dónde están ubicados los pueblos indígenas en Argentina. Y bueno, en cuestión de reconocimiento o no de los derechos indígenas en Argentina, se llevó a cabo la ratificación del Convenio 169 de la OIT en el año 2000. También un poco atrasaditos en esto, porque el Convenio de Alto del 1989 no hay una legislación general sobre derechos indígenas. Hay un párrafo muy mínimo en la Constitución del año 94, el artículo 55, que habla de las facultades del Congreso para reconocer la preexistencia de pueblos indígenas, pero lo remite todo a las provincias en la Argentina. Hay una ley de regularización de las tierras indígenas y efectivamente se suscribió la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Entonces eso nos habla de ciertos avances legales en la materia. Sobre la cuestión de los indígenas en Argentina, bueno, se dio en el siglo XIX la construcción del Estado Nacional Argentino, se dio casi paralelamente al proceso de incorporación de los Mapuche al Estado Nacional Chileno, se dio también un proceso de incorporación de los Mapuche al Estado Nacional Argentino, mientras en Chile se llevaba a cabo en el año de 1880 la pacificación de la Araucanía, en Argentina en la misma época se llevaba a cabo la campaña del desierto. Allá trataban de pacificar supuestamente a los indígenas y tómetros. En Argentina, según ellos, trataban de poblar el desierto argentino, lo que según ellos era desierto, eran tierras vacías, pero que realmente eran habitados por el pueblo Mapuche. Pero bueno, esto era parte de los discursos oficiales para justificar todo ese proceso de desposición territorial a este pueblo indígena. Hay un imaginario europeísta muy fuerte en Argentina, hay una ideología de la blanquitud, de que acá no hay presencia indígena, ya quedaron en el pasado, fueron aniquilados lamentablemente en ese proceso de construcción del Estado Nacional Argentino. Hay un mito sobre la extinción de los indígenas en la Argentina, ellos reconocen que tuvieron población originaria, pero más bien se refieren a los tehuelchi, y dicen que los tehuelchi fueron invadidos por los Mapuche, antes de que se construyera el Estado Nacional Argentino, y los Mapuche absorbieron y aniquilaron a los tehuelchi. Entonces, si nosotros reconocemos, si acaso, derechos sobre tierras algunas a indígenas, se los reconoceríamos a otros pueblos, no a los Mapuche, porque los Mapuche fueron invasores en estas tierras. Entonces está este otro mito, que es el mito de los invasores Mapuche. Y bueno, con base en estos mitos políticos del Estado Nacional Argentino, se da este sometimiento a los pueblos indígenas de este país, y esta apropiación de los territorios ancestrales indígenas. Aquí está la frase de Mauricio Macri, este prejuicio cargado de mucho racismo, esta negación sistemática de la presencia indígena en estos países de América Latina, y esta aspiración de blanquitud, de que en el seno de estos países no hay indígenas, todos descendemos europeos. Y bueno, en la actualidad el pueblo Mapuche en Argentina enfrenta también diversas problemáticas relativas al extractivismo, como en el caso de Chile, hay casos muy específicos que han concitado la atención internacional, por ejemplo, la lucha que están instalando actualmente contra la empresa Péneto, no sé si han escuchado de este problema, hay un proceso de reconstitución del pueblo Mapuche en Argentina, hay una organización que se ha destacado que es Resistencia Ancestral Mapuche, hay una criminalización de su lucha política por parte del Estado Argentino, y hay sobre todo un racismo institucional, una descalificación y una deslegitimación de sus reivindicaciones territoriales, bajo el argumento, como les decía anteriormente, de que en Argentina, si acaso hubo pueblos originarios, fueron extinguidos, y los Mapuche no son pueblos originarios, dicen, el pueblo Mapuche es chileno, en todo caso, vayan a reclamar allá, aquí en Argentina no tienen nada que hacer, dicen supuestamente los argentinos. Bueno, esta es una imagen de la lucha que están entrando actualmente, los Mapuche, los Puelche, se hacen llamar ahí en Argentina, los Mapuche Puelche, contra la empresa Benetton, estuvo el caso también muy sonado, de Santiago Maldonado, una persona mestiza, activista indígena, activista proindígena, que estaba apoyando a la RAM, a la Resistencia Ancestral Mapuche, esta organización territorial, y en el contexto de un allanamiento policíaco a estas comunidades indígenas, Santiago Maldonado fue desaparecido por la policía, posteriormente, como a los 80 días me parece, apareció el cuerpo flotando ahí en el río, en condiciones como bastante extrañas, y bueno, en un país en el que históricamente hubo muchas desapariciones políticas, por la dictadura y todo eso, pues fue bastante álgida la cuestión, de que desapareciera esta persona, y bueno, es que concitó también mucha atención en relación a las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, el caso de Santiago Maldonado, con el que lamentablemente falleció, este compañero que está apoyando la causa mapuche. Y bueno, esta es una frase de una indígena mapuche que me llamó la atención, porque creo que dice mucho del escrito de la lucha conjunta del pueblo mapuche de Chile y del pueblo mapuche de Argentina, nosotros no reconocemos fronteras, nuestro pueblo abarca de mar a mar, una indígena mapuche. Esta es otra, una imagen que también me pareció curiosa, dice ni chileno ni argentino, nosotros somos mapuche, esto muy como a contrapelo de las fronteras estatales, y pues de los estados, nación chileno y argentino. Y bueno, les voy a hablar brevemente también de los otros casos de estos estados o países supuestamente blancos de América Latina, está el caso de Paraguay. Paraguay tiene poca población indígena, son 6 millones de habitantes aproximadamente, casi 7, perdón, en Paraguay, de los cuales 117 mil son población indígena, hay 19 pueblos indígenas en Paraguay, esos son los principales pueblos indígenas de Paraguay, se destacan los guaraníes, y otros pueblos indígenas, los Nidacle, los Taitera, los Ened, etcétera, etcétera, pero principalmente son los guaraníes. Bueno, se dividen en varias familias lingüísticas, en cuatro familias lingüísticas, ese es un mapa del territorio ancestral del pueblo guaraní, y en cuanto a reconocimiento de los derechos indígenas en Paraguay, hay bastante avance, desde el año de 1993, Paraguay ratificó el convenio 169 de la OIT, ha suscrito efectivamente la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, en el año de 1992, en su constitución, reconoció en el capítulo 5, que es muy extenso, en los artículos 62 al 67, los derechos de los pueblos indígenas, no obstante, me llama la atención que los reconocen a los indígenas en términos de grupos pertenecientes a culturas previas al Estado paraguayo, o sea, no se les reconoce en su calidad de pueblos, y bueno, ustedes recordarán que el concepto de pueblos es muy importante para los derechos de los indígenas, porque tiene una connotación política y jurídica muy fuerte, no es lo mismo reconocerlos como pueblos, que como poblaciones, como lo reconocí en el convenio 107 de la OIT, o que decirles que son meramente comunidades indígenas, o grupos indígenas, no obstante, están estos otros avances, y bueno, a pesar de estos avances legislativos, persiste todavía en este país, como en los otros países de Sudamérica, Chile y Argentina, y en Uruguay, la creencia generalizada de que son países blancos, o esta aspiración a la blanquitud, un racismo estructural, persistente, discriminación, exclusión, marginación, hay una falta de implementación, además de la legislación indígena en la materia, y bueno, ese sería el caso paraguayo. El caso Uruguay, me parece que es el caso más alarmante, de falta de reconocimiento de los derechos indígenas, allá en el sur de Américas, y también de racismo. En Uruguay, ni siquiera se reconoce actualmente la presencia indígena, se habla del pasado indígena de Uruguay, los indígenas quedaron en el pasado, había pueblos indígenas, eran supuestamente los charruas, los guenoas, los guaraníes, los yaros, etcétera, etcétera. Supuestamente Uruguay, se afirma como un país sin indígenas, o un país sin indios, ellos dicen, ¿no? Está sumamente rezagado, en materia de reconocimiento de los derechos indígenas, no ha habido una ratificación del convenio 169 de la OIT, es creo que de los últimos países de América Latina, de los pocos países, perdón, que no ha ratificado este convenio, junto con El Salvador, me parece, porque supuestamente ellos no tienen, o casi no tienen indígenas, en, bueno, no obstante, en un censo poblacional reciente, 5% de habitantes manifestó, ¿sí? Identificarse como indígena, ¿no? Esto a contrapelo de lo que ellos siempre habían venido manejando, de que los indígenas ahí habían desaparecido, ¿no? Hay una población total en Uruguay, de 3.44 millones, y una población indígena de, bueno, se reconoce ya a partir de ese censo, 134 mil personas indígenas, no obstante, también se han hecho estudios, para rastrear la huella indígena, en los genes de esta población, y la ascendencia genética indígena en Uruguay, asciende a 34%, 34% de los uruguayos tienen en sus venas, digamos, sangre indígena. Y bueno, hay una negación constante, una falta de reconocimiento institucional, de los derechos indígenas, un racismo persistente, ha habido históricamente etnocidio, sobre los indígenas, está también muy persistente este mito de la blanquitud, de Uruguay, ¿no? La supuesta extinción de los indígenas, y una reivindicación meramente folclórica, de lo que fue, o es, el principal pueblo indígena de Uruguay, que es el pueblo indígena charrua, ¿no? que supuestamente se había extinguido también, tuvo lugar en el proceso de construcción del Estado Uruguayo, un genocidio incluso contra el polo charrua, un genocidio muy lamentable, en la matanza de Salsipuedes, en el año de 1831, en el que murieron 500 indígenas charruas, y de los que quedaron, cuatro o cinco de ellos fueron exhibidos, como elementos humanos extraños, en museos y ferias de París, fueron llevados hasta allá, allá murieron la mayoría, sobrevivieron dos personas, ¿sí? Hay monumentos incluso en Uruguay, donde se exalta a estos indígenas, a lo que se llamó los últimos charruas, ¿no? No obstante, a pesar de que durante mucho tiempo se dijo que habían desaparecido los charruas, se habló de los últimos charruas, actualmente hay un proceso también de reivindicación de los charruas, de los indígenas en este país, y hay un proceso de lo que se conoce como etnogénesis, ¿no? De reconstitución histórica de este pueblo indígena, y se ha conformado incluso un consejo de la nación charrua, ¿sí? Que lucha por el reconocimiento, tanto del genocidio que sufrieron sus antepasados, como de la persistencia de este pueblo en la actualidad, que todavía existen, a pesar de la negación oficial, ¿no? Y bueno, se ha tratado de que el Estado uruguayo reconozca la existencia de este pueblo, ¿no? Y de otras comunidades minoritarias en Uruguay, se ha instado a los líderes políticos de Uruguay, que fue presidente José Mujica, ¿no? A reconocer el convenio 169 de la OIT, ¿no? Ha habido respuestas y sentidos de reconocer parcialmente el convenio 169 de la OIT, esto no puede ser posible, es un tratado que debe de ser reconocido a cabalidad, sin reservas, ¿no? Pero ha habido como esta posición de parte de las autoridades en Uruguay, ¿no? De bueno, a lo mejor reconocemos nada más algunos artículos, ¿no? Entonces, pues esa es la situación en Uruguay, y como les decía al principio, me pareció importante abordar en conjunto todos estos países, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, porque son los supuestos países blancos en América Latina, donde se negó persistentemente la presencia de pueblos indígenas, y bueno, que como hemos visto, en realidad estos no eran más que mitos políticos para fundamentar la construcción de esos estados nacionales, ¿no? Y bueno, vemos que sí hay bastante presencia indígena, ¿no? Y que sus comunicaciones políticas, además, pues son bastante fuertes, y hoy en día, pues hay diversos procesos de reconstitución territorial de estos pueblos indígenas, ¿no? También hay bastante solidaridad entre ellos, como ejemplifica esta imagen de los charrúas en apoyo al pueblo mapuche, ¿no? Entonces, esto un poco para desmontar los mitos políticos sobre los cuales se constituyeron estos estados nacionales, ¿no? Y pues para que conozcamos un poco más de la realidad de estos países en los cuales sí hay presencia indígena, ¿no? Y como les digo, sus luchas políticas son pues bastante importantes, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Le agradecemos la participación a la doctora Axel Maldonado y vamos a dejar un poco de tiempo y cambiar la mesa para que se pueda acomodar la doctora Gaia Macarán cerca de la computadora. Vamos a hacer ese pequeño cambio nada más y así mismo pues vamos a darle entonces ahora sí el tiempo hasta las doce y media a la doctora Gaia Macarán para que nos haga su larga exposición que sabemos de antemano que tiene presentada y pues posteriormente vamos a hacer un pequeño receso. A lo mejor regresamos todavía con Gaia si es que no ha terminado toda su presentación y después vamos a estar en preguntas y respuestas. Bueno, como ya les había comentado la doctora tiene una presentación de toda la construcción del Estado-Nación en Sudamérica y en lo particular sobre la región andina. Sin más, doctora, por favor. Muchas gracias. Agradezco, Carlos, la invitación. Sí, yo como no sabía muy bien cuánto tiempo tenía que exponer preparé algo muy largo entonces vamos abreviando sobre todo me va a ayudar un poco también de que la compañera ya trató algunos casos por ejemplo el caso chileno el caso Macuche con mucho detalle entonces vamos brincando yo sobre todo quería fijarme en el proceso de la construcción del Estado-Nación tanto histórico como cómo es hoy en día en la zona andina sobre todo por eso traje aquí en la presentación algunos conceptos básicos que ahora no voy a profundizar pero que como señalizo que hay que tener en cuenta qué es el Estado-Nación como concepto cómo surge dónde surge en qué circunstancias y qué significa aplicación de ese concepto europeo y diciendo europeo también estamos simplificando porque Europa es vasta y es diversa entonces más bien es un concepto que surge en circunstancias bastante específicas en Francia y hasta hoy en día se dice que Francia es el modelo perfecto del Estado-Nación que tampoco es cierto ni siquiera en Francia existe esa homogeneidad que sueña un Estado-Nación porque qué nos interesa aquí es un concepto un proyecto político burgués que digamos surge el Estado-Nación moderno surge como concepto y como proyecto político como herramienta del capitalismo son como dos procesos el proceso económico que es el surgimiento el crecimiento y desarrollo del capitalismo de la clase burguesa en Europa Occidental junto con el Estado-Nación que se convierte en la herramienta de esa nueva élite burguesa aquí ya no voy a repetir lo mismo que está por allá pero cuando se origina históricamente cuando se desarrolla el concepto y cómo se aplica en América Latina en el siglo XIX con las independencias se aplica de manera acrítica totalmente ¿no? un Estado una Nación eso significa una homogeneización la diversidad la existencia del otro la existencia del indígena en ese caso es algo negativo visto como retraso como no moderno y la ambición de las élites latinoamericanas entonces es homogeneizar la población una Nación una lengua una cultura una historia y por supuesto esa lengua esa cultura esa historia esa religión incluso va a ser de la élite dominante la élite criolla después criolla mestiza aquí tenemos eso que es la Nación hay también dos variantes dos conceptos de ver la Nación una muy política si no es de la Nación son todos los ciudadanos de un Estado Nación dentro de la frontera mexicana todos son mexicanos que tienen su pasaporte su credencial más de la Nación no es de la Nación